Muy buenas a todos amigos de YouTube, acá les traigo un nuevo video sobre las injusticias del fútbol, entonces comenzamos. Una injusticia puede ser un Upsay mal cobrado, o sea, que corran Upsay no fue. Volvió Pizzini, nos llega Montenegro, Toranzo, el gran Caruso buscando Ávila, Upsay, el cabezazo, Upsay de Ávila. Definía muy bien Ávila en la primera que tocó, importante. Caruso unos metros tirado atrás, más cómodo con la cancha de frente, levanta la cabeza y lo habilita. Del otro lado, había un jugador independiente habilitando a Ávila. Figal, ah, estaba habilitado Guanchupe. Error del asistente, el popular Esquivel, sacó la pelota al zurdo Rodríguez. Otra verdadera injusticia puede ser, la pelota entra al arco y sale de repente, eso sí que es malo. Defoe, buscando un lugar. ¡Lampard! ¿No fue en el? No, dicen los oficiales. ¿Todo la línea o no? Sí, más definitivamente, está bien sobre. England ha denunciado un equilibrador. Una injusticia criminal puede ser una patada que le perjudica el gol y el árbitro no lo vea. Enzo Pérez, Zabaleta, balón largo para el Pipa habilitado, Agüero se gana, salió el arquero lejos, el arquero. Señoras y señores, Higuaín nunca lo vea al arquero. Es que Higuaín nunca lo vea al arquero. ¿Cómo hace Higuaín para ver al arquero? Si Higuaín va a buscar la pelota. Bueno, amigos de YouTube, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mi blog sobre las injusticias del fútbol, porque creo que todo lo que dije es verdad. Pasan cosas muy raras, entonces bueno, si te gustó dale like, si no te gustó no le des like y no olvides suscribirse. Entonces chau y nos vemos en el próximo video.